Tú te crees muy canchero, ¿no? Puedes decir lo que te dé la gana. Puedes decirte que yo he sido tu marido. Pero tendrás que demostrarlo. No huyas, cobarde. Te voy a regresar cuantas veces sea necesario hasta que me des la cara. Debes tener la valentía de decir todas las mentiras que has dicho contra mí. Frente a frente. Te trato de tú no porque te tenga confianza, sino porque eres lo más lejano. Que existe a serio mal, Señor. Nadimiro Montesinos se excusó presentando un descanso médico por una supuesta dolencia estomacal. Le han dado 11 días de reposo. Pidió 3, le han dado 11. Que se tome su matecito, su agüita de azar. Y que se prepare porque nos vemos el próximo lunes. Lo que se acaba de decirlo, ahora mirándome a los pies.